bienvenido mi gente que lo que con que lo que como están bienvenidos un vídeo más de resuad el rindío el cargo más sexy acabando de trabajar con un vídeo nuevo hoy hicimos una actividad con la alianza así que tuvimos de demoliendo 2 h o ya le bajamos los primeros puntos así que estamos en eso quería compartir vídeo con ustedes otra cosa importante no olvides suscribirte en tal de like y compartir volvió la pampara de la maldita pampara de algo no hay que está siempre en 20 de cantar sacarlo hace de ella y eso se ve llamar a la policía bueno mi gente volviendo al tema el vídeo de hoy es como estaba haciendo la actividad de demolición y todo eso luego al vídeo para si lo quieren ver se entretengan no olviden si se quieren unir al gremio estoy creando un gremio nuevo proyecto estoy creando no se creó el gremio ya y es latino elites ok estamos en high quality es la alianza en la que pertenecemos tenemos mapa tier 6 y el 7 y también vamos ahora por un mapa tier 8 que vamos a tener h o en el tiro 8 el 106 tenemos dos mapas tenemos 3 h o en total que podemos usar estamos en más locos para todos los interesados discos de la decisión del vídeo y no olviden darle me gusta comentar déjame saber qué te parece el vídeo de hoy y vamos con el video de hoy let's go Gracias por ver el video. 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 Gracias.